Quien también ultima los detalles de su cita con los vecinos y vecinas de la localidad en esta Navidad es la Filarmónica Beethoven. Bajo la batuta de Juanjo Fernández, los músicos kiptanenses ofrecerán su tradicional concierto en el Teatro Cervantes el viernes 30 de diciembre a las 9 de la noche. Cita musical con entrada gratuita pero para la que es necesaria invitación, las cuales se pueden adquirir desde hoy mismo a través de la web campodequiptana.es y presencialmente en el Museo El Pósito. Además de la Filarmónica Beethoven, el concierto de Navidad contará con la actuación de la banda juvenil bajo la dirección de Francisco Escribano y la colaboración de la Chirigota, lo que resudan los molinos. Recuerden, concierto de Navidad que tendrá lugar en la víspera de Nochevieja, el viernes día 30 a las 9 de la noche en el Teatro Cervantes. Y antes del concierto de la Filarmónica Beethoven, el día 25, día de Navidad, a las 8 de la tarde, se celebrará la muestra de villancicos de la coral Santa Cecilia y que tendrá lugar en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.